Muy buenas chicos, yo soy Ignacio y este que tenéis aquí es mi Volkswagen Golf 2 del año 91. Mis inicios en el mundo del motor fueron a raíz de mi padre, que me metió desde pequeñito los coches por las venas, primero con motos, luego con coches, luego con motos otra vez y mi primer coche fue un Volkswagen Golf MK3, un 20 aniversario, que actualmente lo tengo también y bueno, es parte de mi colección. Como os decía antes, este es mi proyecto actual, que en su día era un Golf 2, 8 válvulas del año 91 y hace poquito tiempo le hicimos swap a 1800 turbo, está completamente homologado y no sé qué más decir. Bueno y como modificaciones exteriores, pues lo que más salta a la vista es las llantas, que son unas compomotiv, 8x17 de ancho, la altura también, que es gracias a una suspensión roscada de ST Suspensions, regulable en altura, en dureza y en copelas regulables. Así por encima también podemos ver la calandra, que es monofaro, antiguamente era bifaro, pero bueno, eso es una cosa que se puede cambiar. Los faros delanteros también llevan cruz central, los pilotos traseros también están cambiados, el delantero que también, que es un SEAT Toledo, pintura, está restaurado entero de pintura, se desarmó entero el coche, se quitaron lunas, se desarmaron puertas, todos los interiores pintados, así como tal de exterior, está bastante de origen y poco más, y los frenos que son de una UDF3 también, y así por encima, que se vea, que se vea, poco más. Las modificaciones del interior saltan a la vista, llevo asientos Recaro de Golf 3, 20 aniversario, volante desplazado en Napa, también llevo relojes, tanto air fuel, como presión de aceite, temperatura de aceite, presión de turbo, el cuadro original se desarmó entero para restaurarlo entero, están las agujas pintadas en verde, que es una tontería, pero bueno, tiene la iluminación LED del cuadro, se cambió el salpicadero, porque tenía alguna fisurita, también se cambió el radiador de la calefacción, que también estaba pinchado, atrás lleva barra de copelas, que se podría denominar que también es de interior, y poquito más, eso es lo que hay. Tema de modificaciones mecánicas, sobresalta el motor, que antiguamente era un 1800 atmosférico, 112 caballos, ahora son, es un 1800 también, sobrealimentado, con turbo, procedente de un Golf 4, y las tuberías, por ejemplo, del intercooler son todas a medida en acero inoxidable, intercooler frontal, el turbo es un poquito más grande que el de serie, inyectores también están cambiados, luego pasaríamos a la parte mecánica de dirección, que en dirección lleva todos los tacos Power Flex, barra estabilizadora también cambiada, barras de torretas y de refuerzo de la cuna, los frenos son de Audi S3, de 312 milímetros, los frenos traseros son los de serie, con pinzas de aluminio, lo único, y el sistema de escape lleva una línea entera de escape hecha por mí, a mano, con silenciosos homologados, una más, y poco más os puedo contar. Bueno, como así, por así decir, otra modificación, el depósito de gasolina también está sustituido por uno de un Volkswagen Golf 3, un VR6, porque ya sabéis que el aforador es más grande, sustituimos las dos bombas que lleva el coche de origen, por una bomba en el depósito, con un aforador más grande, y la propia bomba también está cambiada para tener más caudal, para poder llegar a los 210 caballos que está dando ahora mismo, más o menos, no lo hemos metido en banco, pero bueno, la reprogramación que tiene hecha, está hecha por bandidos, y más o menos suelen dar eso, con lo que yo llevo puesto. En cuanto a la inversión que he hecho en este coche, pues no sabría deciros al 100% lo que he gastado en él, casi es mejor no saberlo, porque sería una cosa de locos, pero como yo me lo he hecho casi la gran mayoría, menos la pintura y, por ejemplo, la instalación eléctrica, que me ayudó un amiguete a hacerla, todo lo demás, sí, pues los frenos los tuve que comprar, la suspensión la tuve que comprar, el motor, el coche donante, pero no sabría deciros porque lo que es el tema de mano de obra, ha salido de aquí, de estas manos, entonces no puedo deciros un precio cerrado, pero dinero, el que quiera, que compre un Gol 2, que se ponga a hacerlo y más o menos sabrá de lo que puedo estar hablando, que son horas, 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 y esto es el cuento de nunca acabar. Como cambio de proyecto como tal, este ha sido uno de mis primeros proyectos gordos, por así decir, pero no lo cambiaría por nada del mundo, ni por dinero, ni por otro coche. Me podéis llamar lo que queráis, pero cuando trabajas todos los días, cuando te vas a casa con dolores de cabeza y demás, creas un vínculo con el coche que es que es imposible de cambiar por nada. ¿Que podría hacer otro proyecto? Sí, tengo el corrado que se ve allí también, que es un 16 válvulas, y bueno, no descartaría en un futuro hacer algo como hecho con el Golf, o también tengo un Gol 2, un 1600 turbodiesel, que también me gustaría preparar, pero son cosas que sí, que serían diferentes, pero nada podría cambiar lo que ha pasado con este coche, imposible. Hablarte más, vergüenza, vamos, no me jodas. Digo, hostia, ponerte delante de una cámara, complicado, ¿eh?